¿Cuál fue la respuesta de las empresas privadas? Las empresas siguen pidiendo aumento de tarifas mientras que la población recibe cada vez un servicio de menor calidad, una menor prestación de servicio y deberían en realidad indemnizar a la población por todos los daños que vienen produciendo desde hace 30 años con este sistema de servicios que es deficitario. La empresa no es de ellos, la empresa es del Estado, es de todos y todos nosotros, nosotros lo que estamos haciendo es que ellos administran la empresa. Un servicio que tiene que ser público porque es un servicio esencial. Lo que nosotros entendemos es que debería manejarlo el Estado porque es un servicio público y es esencial, como el agua. O sea, justamente cuando hay tantos derechos que están comprometidos, derechos elementales que están comprometidos por una prestación de un servicio, el Estado tiene que o controlar eficiente y eficazmente y multar a las empresas cuando no prestan el servicio de calidad o hacerse responsable. Hay que ir por la revisión del contrato después de estos 30 años, hay que hacer una revisión técnica exhaustiva, hay que plantear exhaustivamente las inversiones que hace falta y todo lo que viene para adelante para poder tener garantizada la luz. Con ese diagnóstico tomar obviamente las decisiones políticas que correspondan pero que empiezan con la revisión urgente e inmediata del contrato de concesión.